Acara El festival Ya resonó En el confín El bacará El bacará Sale la negra rosa Con su talle apretado Y muy tirado de blanco La cigueta dislao Y se forma la rumba Con un gran furor Y se viste de fiesta Mi amante corazón Bomba, caram, bomba, caram, bomba Que no me venga contando A mi milonga Bomba, caram, bomba, caram, bomba Pero que buena mi bomba Cuando una mujer te diga Papito te quiero tanto Puede ser que la barriga Muy pronto estará llenando Bomba, caram, bomba, caram, bomba Bomba, bomba Vamos a probar lo que Bomba, caram, bomba, caram, bomba Pero que buena mi bomba Entre el hombre y la mujer Nunca existe compromiso Ellas quieren por querer Y el hombre buscando el guiso Bomba, caram, bomba, caram, bomba Bomba, bomba No pongas bomba Bomba, caram, bomba, caram, bomba Pero que buena mi bomba Mi rosa me dijo a mi No se corta con tijera Todo lindo material Que se te parezca tela Bomba, caram, bomba, caram, bomba Bomba, bomba Que buena bomba Vaya, vaya Vaya la conga Bomba, caram, bomba 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 Cuando una mami te diga Papito te quiero tanto Bomba, caram, bomba No te dejes engañar Porque la barriga se está llenando Bomba, caram, bomba Que bomba Cámbiame ese swing Ahora el posado va para variar un poquito A cara A cara Para el posado de Cobadonga A cara Bomba, caram, bomba Yo me quedo en Salina Con todo y conga Bomba, caram, bomba Bomba, caram, bomba Bomba, bomba Bomba, caram, bomba Bomba, caram, bomba Vaya, vaya Vaya la conga Bomba, caram, bomba No se corta con tierra Todo lindo material Bomba, caram, bomba Todo lindo material Que se te parezca tela Bomba, caram, bomba Bomba, caram, bomba Bomba, caram, bomba Bomba, caram, bomba Que yo me voy Pompakarambomba Come caliente Que come fonda Pompakarambomba 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 Cuando una mami te diga papito te quiero tanto Pompakarambomba No te dejes engañar porque la barriga esta llegando Pompakarambomba 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 Pompa Para el paseo de Conga Música Música Gracias por ver el video.